¡Hola, hola, hola mis queridos youtuberos! ¿Cómo están? Estoy aquí en la esquina de Dennis Roa y Santa Teresa en un lugar nuevito que se llama Entre Torres. Bueno, me toca estar acá, nos toca estar acá esta noche, así que voy a aprovechar y voy a hacer un programa, voy a hacer un vlog y voy a contarles a ustedes qué tal, cómo sentí el lugar, qué les parece, si creen que es un lugar interesante para venir, bueno, acá conociendo lugares nuevos en mi queridísima Asunción. ¡Vamos! Bueno, el lugar, fíjense qué lindo que hay una piscina, esto aparentemente era una casa anteriormente, así como se ve, y bueno, fue recondicionado para hacer un restaurante, aquí están las mesas afuera, hay poca luz porque, bueno, en el vídeo nada más aquí se ve muy bien todo, y bueno, y aquí tenemos la parte de la barra, muy muy linda, fíjense, hola, qué tal, cómo están, bueno, se ve muy muy lindo, así que vamos a recorrer un poquito todo eso. Acá hay más barra, supongo que la gente puede sentarse también, Puerto de India ese, qué lindo, qué lindo, me encanta, muy linda la decoración, bueno, como les digo, tiene mucha parte de acá afuera y también tiene bajo techo donde vamos a quedarnos nosotros, bueno, hace un fresquito ahora, estamos más o menos por unos 20 grados, 19 grados, con un poquito de viento, bueno, ya les comenté en mi programa de Paraguay que en la primavera y en el otoño de Paraguay es inestable, o sea, puede hacer mucho calor, como si fuese verano, o puede refrescar, ¿verdad? Y solo en el invierno hace frío, 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 pero entre primavera y otoño nosotros podemos estar momentos frescos y obviamente nuestro verano es caluroso. Tiene que salir el hueso, hijo de mil señores, miren lo que es esto, y el hueso obviamente hay que comer acá. Con razón esto está bueno, esto lo había visto antes yo, esto es absolutamente nuevo, me encanta. Bueno, estamos despidiendo aquí de entre Torres y comimos muy rico, ¿te gustó lo que yo? Muy rico, muy rico, ya vieron lo que comenté, está riquísimo, también tomamos tragos, súper bien, y gastamos 200 mil guaraníes entre los dos, pero ese es un precio súper accesible, súper bien, correcto, y bueno, espero que ustedes conozcan nuevos lugares en Asunción y pueden venir a probar a ver qué les parece. Es un lugar que está especial para venir cuando hace calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es abierto, bueno, pero ahora justo nos tocó un poco fresquito, pero igual pasamos re re bien, así que bueno, ya saben, nos encontramos en algún otro lugar gorditos. ¡Chao!